Hola a todos, ¿qué tal? Soy Isa Sahuéis y estoy aquí para desearos a todos los lectores de la Casa del Libro que paséis unas felices fiestas, unas fechas estupendas, que os pongáis bien hasta arriba de turrón y de champán rodeados de amigos y familia, que leáis muchos, muchos libros y ya sabéis, este año disfruta de una Navidad de cuento. Un besazo.